Cazuelas, sartenes, cucharas, espátulas, pinzas, cuchillos, ollas, tenedores... ¿Alguna vez se han parado a pensar cuántas cosas se necesitan para cocinar, o al menos para intentarlo? Hay un mundo infinito de utensilios pensados, inventados y desarrollados para hacer más fácil la vida a los cocineros Y que para que los que no somos profesionales estemos después de cocinar dos horas fregando algo que no sabemos ni nombrar Y que tampoco sabemos cómo ha llegado hasta nuestra cocina Hoy vamos a rendir un homenaje a uno de los pilares de cualquier cocina, el horno ¿Qué cocina que se precia de ser llamada así no tiene un horno? Venga, ¿conocen a alguien que no lo tenga? Nosotros desde luego que no Y si alguien le dice, mi cocina no tiene horno, respóndanle, tú no tienes cocina ni tienes nada Fin de la discusión A lo largo de estos más de 100 programas, nuestros cocineros nos han enseñado que el horno en las manos adecuadas Es un arma culinaria perfecta Silencioso, paciente, cálido, el perfecto aliado para sorprender a los comensales Y para darse tonito porque no es lo mismo invitar a alguien a casi decir Espera que tengo los filetes en la sartén Que decir, hay que esperar unos minutos porque estoy preparando un gamusino salvaje a baja temperatura Y claro, esto lleva su tiempo Con el horno la espera es comprensible Lo que no lo es, es que no empecemos ya a recorrer esas cocinas de nuestra tierra Así que por favor, Javier Mato, dale a rebobinar en 3, 2, 1 ¡Y comenzamos! Vamos a comenzar en modo moderno Ha llegado a la cocina un horno que no les vamos a mentir, no sabíamos ni que existía Es conocido como Hósper Todos los cocineros hablan de él como el Ferrari de los hornos, el Santo Grial, el Diamante, la Joya de la Corona ¿Y qué es este horno? Pues según la página web oficial, es una elegante combinación entre un horno y una parrilla en una sola máquina Vamos, un cruce entre Heavy y Pachanguero Por cierto, si están pensando en poner uno en su casa, preparen entre 5.000 y 17.000 eurillos de nada Ya nos hemos cambiado como veis Y bueno, os voy a hacer una pequeña muestra de uno de los platos que tenemos de entrante Que es un pulpo y como tenemos esa maravilla que es el Hósper, lo vamos a meter al Hósper y luego lo terminamos Mientras se hace, os comento también alguna cosita sobre nuestras carnes Aquí una pequeña muestra de lo que tenemos Tenemos vaca rubia gallega Todas nuestras carnes tienen mínimo 60 días de maduración En este caso la vaca rubia gallega tiene casi 90 días Esto es buey centroeuropeo, la parte baja del buey centroeuropeo Tiene 70 días de maduración Y luego tenemos aquí el lomo bajo para hacer entrecot también de vaca rubia gallega Esto lo hacemos en el Hósper también, que queda espectacular Te da unas texturas de sabor, estas carnes tremendas También tenemos guayú, picaña y chuletón El Hósper no deja de ser una brasa, le llaman el Ferrari de los hornos Es un horno de brasa, conseguimos los toques que te puedas encontrar en cualquier barbacoa que hagas en tu casa Pero bueno, con estas carnes el sabor es muchísimo mejor La textura, consigues que por fuera tenga una capa como quemadita Pero que protege todo lo que está dentro La verdad es que es una maravilla Aquí tenemos el pulpo que hemos sacado del Hósper Como veis, en un dorado bastante bonito, de la brasa y demás Y vamos a montar uno de los platos que nos funciona más Tenemos aquí unas patatas confitadas en aceite Con un poquito de cebollita La ponemos de base Luego añadimos el pulpo Lo vamos a cortar en cuatro trozos Añadimos un poquito de sal maldon Luego le ponemos un helado de aceite de arbequina Intentamos que se funda con el calor que tiene el pulpo Terminamos con unos brotes Y añadimos un aceite de oliva virgen extra Pimentón Y ya tendríamos el plato Y ahora como termine Llegamos al plato fuerte Que es el lechazo asado en horno de leña Y bueno, pues os lo voy a enseñar Venga, sabemos que lo están deseando Quieren ver el clásico de entre los clásicos entre los hornos El famosísimo horno de leña Ese tan molón que se incluye como reclamo publicitario Lechazo al horno de leña Pan al horno de leña Cochinillo al horno de leña Uy, cochinillo ¿Saben qué significa eso, verdad? Pues que nos vamos a Segovia Os voy a presentar a Carlos Martín Carlos Martín es nuestro jefe de cocina Y mi persona de confianza en la casa Hemos llegado a la verdad de la vida Hemos dado una vuelta por la casa Cada rincón tiene un pequeño detalle de amor De una familia que lleva cuatro generaciones aquí Este es el buque insignia Esta es nuestra enseña El cochinillo ha sido lo que ha traído a Segovia y a Duque Cantidad de comensales y estupendos turistas Asar cochinillo No es fácil Las cosas en la cocina, cuanto más sencillas son Son mucho más difíciles de resolver ¿Es así o no? Es cierto Lo primero que tenemos que tener para asar un buen cochinillo Es un gran producto Lo primero que hacemos es faenarlos, ¿verdad? Los faenamos, los dejamos perfectos para meternos en este horno de leña Señores, esto es un horno de panaderos Metemos un cochinillo boca arriba en una chapa de hierro Abre, Carlos, para que veamos cómo están Nosotros hemos estado asando y asamos constantemente No asamos una vez, asamos constantemente Metemos nuestros cochinillos para que se vayan asando Primero boca arriba y después les damos la vuelta A la hora y media después El tiro de la leña, fundamental e importante Que no baje la temperatura Una vez que hemos asado nuestro cochinillo No tenemos más remedio que Mirar a ver si cruje Importantísimo Partirlo con el porte de un plato Y que ese plato lo tiremos al suelo Y que al tirar el plato al suelo Les deseemos a todos tanta salud y trabajo Como ustedes se merecen Simplemente lleva dos ingredientes Que son agua y sal Sal gorda Sal gorda Sal gorda Unos 800 mililitros de agua Esto es un técnico Esto es un señor absolutamente preciso Un dedito, dedito y medio Para que se quede en la cazuela Hay otro truco ¿Qué les pones a los cochinillos debajo de la cazuela Para que no se les pegue la piel? Podemos poner una tablita de madera O mismamente un palito de laurel De laurel Le dices al frutero Dame un par de palitos de laurel Que veas al medio un cochinillo al estilo Casaduque Eso lo que hace es que no se quede la corteza pegada en la cazuela Y al darle la vuelta Cuando pase ese transcurso de hora y media Está la piel totalmente entera Para poderla Y perfecta Untar un poquito de manteca Lo protege, como si lo fuéramos a proteger del sol Eso es opcional Yo cuando aso jamás hago eso Porque pienso que todavía tiene suficiente protección por sí mismo Como para ponerle algo más encima Es opcional Pero Carlos, Casaduque no es solo cochinillo Una casa que lleva durante 123 años cocinando Comida tradicional, cocinas y guisos de toda la vida Recetas desde mis bisabuelos No se hace en un horno de asal Se hace en una cocina Esa y la vanguardia que tenemos Espectacular desde hace también 20 años Venga, vámonos Vámonos, Carlos Bueno, hemos estado hablando del cochinillo, del crujir del cochinillo, del horno, de la leña Pero ahora vamos a ver si ha sido todo verdad Esto es la verdad de la vida Una joya de la corona Vamos a cumplir un ritual y una tradición Y cuenta la leyenda y la tradición que fue un rey El rey Enrique IV, rey de Castilla El que otorgó el privilegio especial a los maestros asadores El de partir con el borde de un plato o un cochinillo Animalito de 21 días de edad y de 4 kilos de peso Que si le asamos correctamente Crujirá su piel Desde entonces en casa se sigue con este menester Y se dice así Estos cochinillos de por las tierras de Segovia Asados y dorados en duque Se los vamos a partir y a dedicar a todos ustedes Y desearles años de salud y de felicidad Por ustedes va Salud amigos Recapitulemos Judiones listos El pincho de Andrea perfecto El de Luis preparado El cochinillo a punto de ser servido Esto suena en Pacho del Bueno Pero que narices Estamos en Segovia Luego con un paseo desde el acueducto a la Alcázar y vuelta Lo arreglamos Así que podemos volver a los fogones Con la conciencia tranquila El cochinillo al horno es un clásico en Segovia Y en la zona de Palencia El lechazo al horno Para que se hagan una idea Cada año se consumen en España Aproximadamente 200.000 lechazos Con marca de garantía de Castilla y León Muchos de ellos van a parar hasta Palencia Donde un maestro asador Se encarga de dejarlos listos para devorar El horno de leña Sí, sí, ese es nuestro buco insignia del negocio Ya lo hacían los egipcios hace 5.000 años Barro, paja trillada y ladrillo receptario No tiene más secreto Dentro del horno tiene que entrar Nosotros venimos de tradición De una familia de tratantes de ganado Mi padre fue tratante muchísimos años Por él sus hermanos pasaron miles y miles de lechazos Entonces nos hemos criado con este tema del lechazo asado El lechazo es el lechazo de oveja churra De ajíde para que cuando el lechazo mame Tenga esa consistencia de carne Que es un color rosa, paliáceo Y se puede ver, precioso Para que luego se pueda oficiar en un horno de leña El carasar es la mejor Nos podemos atrever, no, lo confirmo Que es la mejor oveja del mundo Pero así de claro, del mundo Entonces el lechazo en el canal Es un lechazo estiradito De rosa, paliáceo Como se puede ver aquí Y el peso no puede exceder de 5,5 kilos en canal Una vez limpio De 5 a 5,5 kilos Ese es el peso ideal Nos hemos quedado sin preguntas Vaya lección ¿Lo habrá leído en la Wikipedia? De niño con mi padre Entonces casi comer nosotros lechazo en casa Era como una obligación Lechazo siempre Nuestra familia ha estado vinculada con el tema De lechazo Y este noble animal es lo que nos da de vivir y de comer Lógicamente Máquina y materia prima ¿Nos falta algo? Alguien imprescindible en un horno de leña Aparte del horno, como tú bien dices De la materia prima que es excepcional Mariano García Maestro asador Lleva con nosotros pues toda la vida Lleva casi tanto Es un binomio perfecto Horno-mariano Mariano-horno No se concibe mariano sin horno O el horno sin mariano Así de claro Esto hay que encenderlo desde la mañana Muy prontito a las 10 de la mañana se enciende Y después poco a poco haciendo lo del lechazo Usamos la leña de encina Leña de encina, sí Porque se mantiene y no suelta pavesas Y entonces el lechazo quedaría No le da ningún sabor extra Y mantiene ese sabor de la carne Sí, sí Sí, está en la encina En la encina Al cabo de un día pues 80, 100 kilos Ponemos de vez en cuando En la leña, no en el agua Aquí hay muchos montes De encina lógicamente Tomillo y romero Simplemente para que la bóveda de Lorna Coja sabor, coja gusto Mariano no lo quiere decir Porque es un truco Pero bueno Lo vamos a decir Venga, no seas tímido Cuéntanos Pensemos aquí Sal Nada, únicamente el león de sal Salamos Y un poquito de agua Y luego ya a continuación Pues ya Le metemos al horno Al horno Aquí una vez en el horno Pues está sobre unas dos horas y media Así despacito, poco a poco Y ya cuando sale por ese lado Este ya que prácticamente está Pues se da la vuelta Le damos la vuelta Y le volvemos a echar sal Por este lado Y ya Y rectificamos de agua Lo que haya consumido Y lo volvemos a meter Le damos un poco más viva la llama Le tenemos una hora y media Con la llama un poco más viva Para que quede doradito Unas tres horas y media Más o menos Sí, sí, sí Sobre tres horas Dos horas y media por un lado Y otra hora Por el otro Depende de la carga que tenga el horno Sí, sí La cantidad Si eso pues Normalmente lo tenéis más cerca Que un poco más lejos Entonces aquí girándoles Normalmente pues asamos entre 12 y 14 cuartos de área Y los fines de semana Este horno tiene capacidad para unos 40 cuartos O sea, 40 cazuelas Y sigamos con la modernidad Hay un plato que es icono de la gastronomía italiana Que necesita, sí o sí, pasar por el horno Es la pizza Y claro, además de los ingredientes El sabor de la pizza depende de dónde se cueza Porque no es lo mismo La frialdad de un horno eléctrico Que calienta Y punto Que la personalidad De un horno de leña Con su aroma Su temperatura La pizza admite lo que quieras ¿Entiendes? Perdón un momentito Perdón, nada queda Vamos a hacer la pizza de pulpo La pizza de pulpo no lleva ni tomate La echaríamos la mozzarella Cuando ya tenga un poquito de cocción Vamos a echar el alioli por encima No todo puede entrar al principio No todo se puede echar al final Hay cosas que hay que hacerlas a media cocción A media cocción echaremos el alioli Y al final echaremos el pulpo Yo se lo traduzco Nos toca esperar ¿Alguna vez se han preguntado Qué pasa con el queso en un horno a 500 grados? Nosotros no Pero ya que lo hemos grabado Se lo enseñamos Ahora ya tiene un poquito de base Que la podemos utilizar Y ahora es cuando ya echamos el alioli Le extendemos como si fuera un tomate Y ahora ya la sacamos de su disco Y le damos un golpecito de piedra Esto es fácil si tienes un horno enorme en casa A abstenerse a aficionados Cuando se saca del disco Tiene que volver al mismo sitio donde la has puesto Por el tema de que ya tiene calor ese lado de la piedra Y no se te suele quemar Volvamos al interior del horno Que ahora la cosa parece que está curiosa curiosa Sacamos la pizza que ya la tenemos hecha Como veis tiene el mismo colorcito que su hermana Por decirlo de alguna manera Perfectamente Se ven perfectamente las destrinas cocidas Zonas más, zonas menos Esto te recuerda un pan de pueblo viejo Primero el pulpo que ya le tenemos previamente cocinado Maite no escatimes con el pulpo Que un día es un día Una pizza no es un plato de comida Una pizza tampoco puedes jugar mucho con ella Nosotros normalmente recomendamos entre tres o cuatro ingredientes Le echamos un poquito de pimentón picante o dulce Unos canónigos que les arreglamos con un poquito de salsa de limón, aceite y perejil ¿Esto es regar la alegría de la huerta? No mucho porque si no el canónigo se queda muy... Y le echamos por encima ¿Qué tendrá la cocina que no puede sobrevivir sin el verde? ¿Veis? Ya tenemos la pizza terminada Nuestra pizza de pulpo La pena es lo que ha dicho antes mi compañera Que no se pueden transmitir los olores por televisión Porque vosotros mismos lo estáis oliendo ahora mismo Pues no, la televisión no puede hacer eso Por ahora nos conformamos con mandar colorido Es la primera pizza que se le vino a la cabeza a Marcos Y por eso la consideramos casi la espella de la carta Porque fue la primera pizza que se le vino a él Fue creada por él Marisco, pescado, carne, pizza Los hornos valen para todo Y por supuesto son parte fundamental para conseguir nuestros postercillos Muchos de ellos se preparan con calorcito Coxteles, panes Y por supuesto, tartas ¿Les apetece una recién hecha? Vamos a dar aquí el toque dulce para finalizar Después de mil pruebas hemos conseguido O creemos que hemos conseguido La mejor tarta de queso de Valladolid Y lo que hemos intentado Que quede prácticamente líquido por dentro Para que se contaste el dorado que tiene arriba La parte crujiente que tiene arriba con el líquido de abajo Sin gluten Para recalcarlo Y para muchos es la mejor tarta De Valladolid Para mí lo es Ahora Pasaremos A cortar un pedacito Y se lo saco para ustedes No se dejen engañar No es lo mismo calentar Que cocinar Igual que no es lo mismo Ser o estar Hoy se lo hemos demostrado Con la sencillez de los hornos Es posible hacer cualquier cosa Solo hay que pensar Cómo conseguir un objetivo El horno demuestra Que no es necesario complicarse Para obtener resultados Que lo simple Puede ser más que suficiente Para alcanzar la excelencia Solo hay que tener paciencia Prender la llama Precalentar Y atacar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!